Hola, es un placer presentarme ante ustedes. Soy la doctora Mónica Delgado del Insibio en Tucumán. Soy investigadora de CONICET y en el 2003 tuve la oportunidad de conseguir una beca P.U. para realizarme perfeccionamiento en Estados Unidos. Bueno, el programa P.U. latinoamericano ofrece becas postdoctoral principalmente, igual que las becas postdoctorales de CONICET. Bueno, perfeccionar a todos aquellos doctorados recibidos en países latinoamericanos, principalmente en temas biomédicos. Y que sean capaces de, una vez finalizado este perfeccionamiento, volver a su país de origen y abrir su propia línea de investigación como un investigador jefe de grupo. Para poder postularse a estas becas, es necesario que dicho postulante sea nativo de un país latinoamericano, ya que otro de los requisitos es el compromiso de dicho postulante de volver a su país de origen una vez que finalizó la beca. Este postulante debe tener además el título máximo de doctor en ciencias o bien estar muy próximo a recibirlo. Y debe elegir un laboratorio en Estados Unidos donde realizar dicha pasantía. Para esta elección, el becario debe contactarse con el investigador principal de dicho laboratorio, el cual es el director de la línea que va a llevar a cabo y que será el director de beca o sponsor. Este tema de investigación a elegir debe estar orientado sí o sí a temas biomédicos. Por otro lado, durante la presentación, el postulante deberá presentar tres referencias de investigadores con quien ha trabajado durante su tesis o en algún proyecto de investigación y que lo conozcan perfectamente. El programa Piu otorga 10 becas por año y es por eso que entre todos los postulantes se hace una selección muy estricta. Esta selección se lleva a cabo en tres pasos. En primer lugar, el grupo de directores del programa y secretarios controlan que todas las presentaciones estén completas y las dividen de acuerdo al país de origen de cada postulación. La preselección de becarios y la selección definitiva de aquellos postulantes que se les va a otorgar la beca se lleva a cabo por dos comités. Un comité regional y un comité nacional. El comité regional está formado por ex-becarios Piu y en la actualidad existen cinco comités, cuatro localizados en países que reciben el mayor número de postulaciones y un quinto grupo que está formado por becarios Piu que controlan las selecciones de las presentaciones, que realizan la selección de las presentaciones de aquellos países en los cuales el número de postulantes es menor. Este comité regional lleva a cabo la selección de seis postulaciones, de las seis mejores postulaciones por cada comité. O sea que cada comité regional selecciona las seis mejores postulaciones de cada país. Argentina tiene la ventaja de tener su propio comité regional, del cual años anteriores yo personalmente he tenido el honor de formar parte. Este comité regional recibe, en el caso de Argentina, todas las postulaciones de aquellas personas que son nativas de Argentina. Durante esta preselección se evalúa el número de trabajos presentados de cada postulante, trabajos paper publicados, el índice de impacto que tienen estos papers y el orden de la autoría que tiene cada postulante. Una vez que se haya realizado eso, se eligen entre 10 a 12 mejores postulaciones y se les realiza una entrevista personal, la cual puede ser por un medio virtual como ser Skype o en forma personalizada. Una vez realizadas estas entrevistas, se seleccionan y se les da un ranking a las seis mejores. Una vez finalizado este proceso de preselección, los seis mejores postulantes de cada uno de estos cinco comités regional, o sea, 30 postulaciones en total, son enviadas al Comité Nacional. El Comité Nacional está formado por investigadores de gran prestigio que realizan sus investigaciones en Estados Unidos y que forman parte de este programa Pew. Este grupo nacional, este Comité Nacional, que es uno solo, entre las 30 mejores postulaciones enviadas por el Comité Regional, eligen las 10 mejores postulantes, que serán los que reciben propiamente dicha esta beca. Bueno, el programa Pew ofrece 30 mil dólares solo como salario. Esto a veces puede ser no suficiente dependiendo de la región en donde, la región de Estados Unidos en donde el postulante elige hacerlo. Sin embargo, uno de los requisitos que debe cumplir el investigador principal que lo va a recibir en su laboratorio es comprometerse a complementar ese salario a niveles de lo que recibe o lo que es el estipendio de un becario postdoctoral del NIH. Además, este monto complementario que se debe comprometer el PI a otorgar por año a cada postulante debe cubrir también los beneficios médicos. Otra de las cosas muy importantes que ofrece este programa es que como uno de los objetivos principales es que aquel becario que se perfeccionó en Estados Unidos durante dos años vuelva a su país, es un requisito muy importante, ofrece también un subsidio de 70 mil dólares que ayudaría a este becario a su repatriación en su país de origen. Bueno, esta beca, como les dije recién, es por dos años únicamente, o sea que el estipendio de 30 mil dólares es por dos años, pero actualmente se sabe que dos años a veces no es suficiente para completar un trabajo de investigación. Entonces, lo que este programa mantiene, si bien no sigue pagando, pero permite la estadía de los becarios hasta cinco años. Este tiempo extra que puede pasar el becario en Estados Unidos debería ser cubierto en su totalidad por el investigador principal que ofreció su laboratorio. Durante estos cinco años, el subsidio que yo les comenté recién de 70 mil dólares para la repatriación, el programa Pius se los mantiene. Si vuelven al país, cuando vuelven, en el momento que vuelvan a su país de origen, le otorgan este subsidio. Si no vuelven, este subsidio lo pierden. Pero la beca, el estipendio de 30 mil dólares, es cubierto por el programa solo por dos años. Bueno, generalmente el programa Pius, la presentación se abre a mediados de año. Este año ha sido desde el 8 de junio y se extiende hasta el 26 de agosto. De ahí en adelante, desde agosto hasta noviembre, el comité regional es el que va evaluando todas las presentaciones y finalmente, en el año siguiente, entre marzo y junio del año siguiente, se eligen ya o se tiene la lista de los seleccionados. Todos aquellos que desean presentarse a este proyecto de becas pueden contactarme en forma extraoficial, ya que al haber estado formando parte del comité regional, podría colaborarles durante el proceso de redacción de la presentación, con algunos tips o puntos que sé que son muy importantes resaltar en dicha presentación, la cual deben realizar a través de la página web del programa latinoamericano de becas Pius. Sin embargo, para datos más oficiales, para consultas más oficiales, deben dirigirse a Cara Coleman, que es la directora del proyecto de becas Pius, o bien, a alguno de los miembros actuales del comité regional localizado en Argentina. ¡Gracias!